Los beneficios comerciales y de inversión para los salvadoreños tras el inicio de relaciones diplomáticas con China fueron destacadas en nuestro espacio de entrevista. Veamos. Es el primero en vencer el hambre en el mundo, una población de 1.390 millones de habitantes y por supuesto que tiene un potencial económico de crecimiento, una riqueza en tierras raras que son los minerales especializados para la fabricación de satélites cuánticos, de nanotecnología y por supuesto que es un país que tiene como base elemental no intervención en los asuntos internos de ningún Estado. Tras la reciente apertura de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República Popular China, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Amistad con China destacó la oportunidad comercial y de desarrollo que tiene el país. Esta apertura va a generar un impulso económico, no solamente en El Salvador, nos vamos a convertir en una de las potencialidades en la región, ¿verdad? En cuanto al tema de inversión, en cuanto al tema del turismo y en cuanto al tema, digamos, de la producción. Eso es importante destacarlo porque lo que debemos tener es prepararnos al futuro. Sostuvo que la segunda economía mundial tiene potencialidades en varios rubros, entre ellos agrícola y turismo, y para aprovecharlas, los productores salvadoreños deben fortalecer sus capacidades. ¿Qué hay que hacer? Prepararnos para ese salto, para buscar tecnologizar a nuestros productores, que en lugar de venderle el mango, vendamos el néctar ya procesado, que en lugar de vender los sacos de café, le vendamos el café ya en medio kilo, que es así como lo compran ellos. En lugar de venderle la pepa del marañón, le vendamos la semilla procesada. Miel, en lugar de venderle los barriles ya procesados. Café, caña de azúcar, productos de azúcar. Lamentó la postura de la derecha de este país sobre las nuevas oportunidades que se abren para los salvadoreños, dejando en evidencia razones ideológicas. El Salvador, en los tiempos de los gobiernos de la derecha, adoptó una política de inclinarse hacia los Estados Unidos. Es decir, formó parte del bloque con Estados Unidos en su lucha anticomunista, antisoviética, anticumana, y ante todo, sentimiento popular y desarrollo humano. Pero yo creo que es entendible el por qué ellos lo hacían todo de manera ideológica. Todos lo hacían de manera ideológica y es porque ese era el mandato que les daban. Mientras tanto, El Salvador se prepara para el desarrollo de una feria con la participación de más de 60 empresas de esa nación asiática, que se da tras la apertura de relaciones diplomáticas y que está prevista para noviembre próximo.